Nos acompaña nuestro queridísimo Jorge Murillo porque él es subdirector del Instituto Panameño de Estudios Laborales, IPEL y es que pronto viene el lanzamiento de este concurso. Vamos primero a ampliarle o a recordarle a todos los televidentes en qué consiste este concurso IPEL. El concurso IPEL 2020, esta es la cuadragésima versión de este concurso. Este concurso del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y en el concreto en el Instituto Panameño de Estudios Laborales un premio a la cultura laboral. Nosotros debemos resaltar aquí, por ejemplo, que como premio único en el mundo donde desarrollamos los trabajadores, buscamos que los trabajadores que son fuente de inspiración en su puesto de trabajo, en su puesto donde está cada día, nos puede llevar hacia adelante muchas cosas. Por ejemplo, el tema de este año es la seguridad laboral, fuente de inspiración para el trabajo decente. Entonces aquí tenemos muchas cosas que ofrecer. Tenemos siete categorías, artesanía, escultura, pintura, que esas nos las pueden llevar directamente a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral del primero de enero del 2020 al 29 de mayo del 2020. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? Solamente son dos. Ok. Ser un trabajador, no importa que estoy desempleado, no importa que estoy en mi puesto de trabajo como emprendedor, el asunto es ser un trabajador y ser mayor de 18 años. Ok, eso es lo principal. Nada más esas dos limitantes. Excelente. ¿Qué vamos a tener de diferente este año, bueno, el próximo año, que es ya el lanzamiento de este concurso a los años anteriores? Tenemos dos elementos. El primero es que los premios literarios vamos a hacer lo siguiente. No es necesario que nos lo lleven, pueden enviárnoslo por correo electrónico a los premios de Cuento, de Décima, de Fotografía y de Poesía. ¿A qué correo electrónico? IPEL, IPEL, arroba mitradelgob.pa. Igual ustedes tienen la cuenta aquí que es arroba mitradelpanamá. Así es. Importante. Yo creo que es importante resaltar que en el sitio web del Ministerio de Trabajo usted puede encontrar allí las bases de este premio. Entonces es importante señalar que nos lo pueden enviar a nosotros por correo electrónico. Van a encontrar los asfiches por todos lados. Estamos haciendo contacto con Ministerios de Cultura, Municipio de Panamá y otra gente, otros ministerios, de tal manera que en todos lados la gente pueda encontrar las bases de nuestros concursos. Yo creo que este tema de la seguridad laboral, donde la gente piensa que la seguridad laboral es solamente ponerte el casco, el chaleco, eso implica mucho más. Esto implica que nosotros tenemos, por ejemplo, desde subirnos a un bus, a un carro de forma correcta, utilizar tu cinturón de seguridad, utilizar el calzado adecuado cuando vas para tu trabajo. Claro, cuando vas a manejar tu trabajo. Cuando todas estas cosas. Y que no es solamente el puesto de trabajo del constructor. Yo creo que aquí es importante resaltar que tu seguridad laboral implica desde que tú estás en tu casa hasta que tú regresas a ella. Todo eso es la seguridad laboral. Entonces, aquí vemos la posibilidad que tienen todos los trabajadores de desarrollar mucho, muchísimo. Y estamos haciendo un contacto con los artesanos. Estamos haciendo contacto con los decimeros, con la gente que escribe poesía, que escribe cuentos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que este premio... Décimas, todos. Décimas. No podemos dejar que este concurso pase inadvertido. Necesitamos, en esta ocasión, que es la versión número 40, la mayor participación de compañeros. ¿Tienen un número máximo de personas que van a poder participar en este concurso? No. Pero sí va a ser un solo ganador. Son tres ganadores. Tres ganadores. Por género. Correcto. Tres ganadores por género. Ahí tenemos el flyer en pantalla. Correcto. Y usted ve que ahí tiene un código QR que las personas van a poder accesar a las bases. Si no puede a través del código QR, pues también nos va a poder conseguir a través de la página web del Ministerio de Trabajo. Importante. O sea, que nada más son dos requisitos. Que sea mayor de edad y que envíe pues todo lo que es el talento, esto de emprendimiento y demás que esté realizando. No hay ningún... independientemente de si está trabajando o no está trabajando. Ser, como decíamos, ser un trabajador panameño. Independientemente si estoy en mi empresa o si estoy en otra empresa de otra... O acabo de iniciar a emprender. Así es. Y ser mayor de 18 años. Y ser mayor de 18 años. Súper práctico. Entonces hay que recalcarle a los televidentes que pues para cualquier duda también deben seguir la cuenta arroba mi Mitradel. Si no me equivoco se escribe así. Ajá. Mitradel Panamá. Para que usted pues vea todo el detalle de esto. Me dijo que esto va a ser el próximo año. ¿De qué fecha? ¿Para qué fecha? Primero de enero del 2020 al 29 de mayo. La modalidad 1. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cero papel. Ok. Entonces estamos en que la gente no tenga que llevárnoslo. Sí, sino que sea por correo. Por correo. Y eso implica entonces que usted nos lo puede enviar fin de semana. Usted lo termina un viernes, lo termina un sábado a la hora que sea y nos lo envía. Ok, perfecto. Pero ¿esta fecha es donde se va a llevar a cabo el concurso o eso tiene una fecha en específico? Esta fecha es para recibir... Toda la información. Toda la información y todas las... Vamos a decir... Los datos importantes. Los datos y la actividad propia de la persona. Identifique a la persona, claro. Y luego entonces, a partir de la primera semana de junio, vamos entonces a discutir. Los jurados ya han debido estar, haber tomado posesión y de ahí en adelante empiezan los jurados a evaluar. El 22 de agosto va a ser la gala. 22 de agosto. O sea que hay tiempo pues para enviar esa información dentro del periodo que usted indica. Del 1 de enero al 29 de mayo. Para que todos vayan preparando su información completita y pues la hagan llegar de entre ese horario. Excelente que Jorge Murillo pues por habernos dado toda la información. Reitere la invitación a todos los panameños para que no se les olvide que tienen un compromiso el próximo año para poder participar de este concurso. A generar ideas. A generar ideas. Ese es el primer consejo. Así es. Excelente, gracias por habernos acompañado en esta mañana.